En la noche de este viernes, durante operativos que adelantaban tropas del ejército para proteger a la población civil en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, un grupo de soldados fueron víctimas de un ataque al parecer por integrantes de la guerrilla del ELN. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Brisas de Caranal, en Arauquita, donde los soldados fueron atacados con ráfagas de fusil y el sargento viceprimero Robinson Rodríguez fue asesinado y otros cuatro resultaron heridos. Los soldados afectados fueron trasladados de inmediato al hospital de Saravena para su atención y están en proceso de recuperación. Las autoridades adelantan operaciones militares para dar con los responsables de estos hechos, que fueron calificados por el ejército como violatorios del derecho internacional humanitario.